Claro, en efecto, nosotros estamos diferenciando el jugado de paz del 1 de junio hasta el 1 de septiembre, porque así es una resolución administrativa que nos da esa posibilidad y hay que cumplirla en todos los actuados. Respecto a la función específica, sí, estamos haciendo con normalidad, un horario establecido, los vecinos ya lo saben, están recubriendo por sus casos que son muchos y variados, pues estamos al servicio de los vecinos, y hay que cumplir con bastante prontitud y resolución. A Dios gracias, todavía no hemos participado con la policía para casos específicos. Los usuarios y los vecinos generalmente van por casos caseros, prácticamente hablemos así, de deudas, transferencias tal vez de bienes, no inmuebles, y también bienes de inmuebles. Casos que son viables y digamos aquí en el juzgado nada más se pueden resolver sin llegar a otras instancias. Estamos atendiendo de todos los días, de lunes a viernes, de tres y media a siete de la noche, de forma presencial, cuidando los protocolos, que todos sabemos, y que también la corte nos ha apoyado, en la transferencia nos dieron también los materiales de vidrio para el protocolo, como alcohol, el líquido y también gel y mascarilla. Entonces estamos atendiendo con ese protocolo, avisado por los vecinos, si no lo hay establecido, yo creo que no hay contratiempo con ese atendido. ¿La dirección de su despacho? Queda en el centro de Santiago de Cabo, Gaya Marugura, 376, a un costado del coliseo Víctor Ulega Torre. Reitero, la atención es de tres y media a siete de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de nueve de la mañana a una de la tarde. Y también en forma excepcional, también los vecinos van por el servicio, y bueno, se atiende hasta los domingos, ¿no? Yo estoy al servicio de los vecinos, estoy cerca, estoy ahí, y no hay que, digamos, dejar de lado esa atención. Respecto al servicio en sí, respecto al tiempo, tenemos una resolución administrativa que la transferencia lleva a cabo el día primero de junio, con el señor titular, y estamos esperando, el tiempo avanza, hay que cumplir el tiempo cometido hasta el primero de septiembre de este año, y donde haremos la transferencia de vida a quien corresponda, y la instancia superior también será notificada del hecho y de adelante, la justicia de paz no puede parar.